Sí, bueno, ya empezamos a compartirle lo que se escribe en las calles de Puebla, accidentes viales que son nuestro pan de cada día. Uno se suscitó en La Fragua y las Torres, Avenida La Fragua y las Torres, y en este punto se encuentra mi compañera Rocio Carvente, una camioneta se estampó. ¿Contra qué? ¿Cómo fue, mi querida Chío? Estoy contigo. Muy buenos y fríos días. ¿Qué tal, mi querida Les? Muy buenos días, un gusto saludarte en este último noticiario del año, lo que no me da gusto informarte es que un conductor se impactó contra un domicilio y un poste de la avenida José María La Fragua y las Torres en la colonia Tres Cruces de la ciudad de Puebla. Y bueno, comentarte que se trató de una camioneta que está rotulada con, pues, los logotipos de una pastelería, fue la que terminó contra este poste que ves en pantalla. Sin duda, pues, los daños son bastante evidentes, ahí lo puedes ver en pantalla, a través de las imágenes de mi compañera Nadia González, ¿cómo quedó de dañado el poste? El concreto, y es así como Estamos teniendo por aquí un problema con el audio, ahorita retomo la comunicación con Rocío Carvente, pero podemos observar, mire usted, nada más el desastre que generó este choque. Digo, afortunadamente, Rocío no nos ha hablado de alguna persona que se encontraba en el punto, no sabemos cómo esté el chofer, este, vemos ahí presencia, si no me equivoco, de la policía municipal, y ahí la grúa, cómo está arrastrando esta unidad, que vea cómo quedó. Yo espero que el conductor esté bien, y lo que también espero es que no haya estado bajo los influjos del alcohol, ojalá, que así sea. Voy, retomamos, con Rocío. Estoy contigo, Chío, de nueva cuenta. ¿Qué tal, mi querida Alessa? Sí, es, efectivamente, como te comentaba, bueno, pues, el conductor de esta camioneta terminó impactada contra el poste, lo que algunos vecinos nos refieren es que alrededor de las cinco de la mañana escucharon un fuerte estruendo, sin embargo, bueno, pues, no salieron a ver qué era lo que sucedía al momento, escuchan, bueno, el reporte a través de las redes sociales también, bueno, salen de sus domicilios, es que se encuentran con esta situación. Decirte que al menos unos tres domicilios no cuentan con energía eléctrica, es por ello que hacen el llamado a la Comisión Federal de Electricidad para que se puedan darles en este punto, igual yo ahora acabo la reparación del poste, hay un transformador, entonces también valdría la pena que Protección Civil acudiera. Hay una vivienda que presenta daños estructurales, es más, le voy a pedir a mi compañera Nadia González que se acerque conmigo a ver, pues, las afectaciones que sufrió esta vivienda. Aquí lo vamos a ver, como incluso una parte de la barda, en la parte superior donde está este medidor, pues, se cuarteó prácticamente eléctrico. Aquí, pues, ya salieron las personas que resultaron afectadas y hasta el momento no tenemos conocimiento de que se haya encontrado el conductor de esta camioneta en el punto. No sabemos nada del conductor porque, digo, la unidad ahorita vemos cómo se la lleva la grúa y se ve afectada, entonces, yo esperaría, yo lo que decía antes de retomar la comunicación contigo es, esperaría que el conductor esté bien, pero que además no haya ido bajo los influjos del alcohol. Así es, además también pedida a los automovilistas mucha precaución, como te decía, hacer el llamado a protección civil para que pueda acudir ya que hay derrame de aceite, de combustible, y bueno, pues, también es muy peligroso porque esta vialidad es bastante transitada y, pues, podría ocasionar otro accidente. Lo que te comentaba es el otro daño a esta vivienda, me voy a poner en este punto, donde podemos ver que existe otro daño estructural en la puerta, un costado, por ello refieren los vecinos que primero habría chocado con esta parte y rebotado con el poste. Muy bien, pues, estamos pendientes, mi querida Rocío, y tienes toda la razón en hacer este llamado a las autoridades, la verdad es que más allá de de esto aparatoso que estamos viendo contra las viviendas, el hecho de que exista este aceite derramado en la vialidad es muy peligroso, así es que urge que vayan en primera instancia cordonar y después, pues, a poner tierra sobre el aceite para evitar algún otro incidente en el punto. Estamos pendientes de esta situación, de tus reportes de esta mañana, Michío, abríguense muy bien, Nadia y tú, y estamos aquí en contacto. Te mando un abrazo. Claro que sí, desde Información en el Momento, regreso contigo al estudio, buen día. Muchas gracias a mis compañeras por este reporte oportuno allá en la Fragua y Las Torres, donde una camioneta ya vio ustedes contra tres, contra tres viviendas.